Hola niñas, soy de nuevo yo, si me ven con la misma ropa porque pues obvio estoy grabando dos videos en un día para ser super veloz, super productiva entonces hoy lo que les quiero hablar es sobre un shampoo que preparé yo, pues yo no hice el shampoo sino le agregué un componente que me está ayudando muchísimo para la calidad del cabello y el crecimiento ingredientes que les quiero hablar es el ají o el chile, el picante, como se diga en sus países, bueno esa cosa que se utiliza para picarse es un condimento que se utiliza en prácticamente todo el mundo, pues ustedes se preguntarán ¿por qué el ají? resulta que el ají es un componente, el ají tiene varios componentes, tiene vitaminas, tiene sales minerales como el potasio, el fósforo, el calcio también tiene una sustancia que se llama capsina, que es una sustancia que acelera el crecimiento del cabello porque estimula la circulación del cuero cabelludo entonces es super bueno, ustedes lo pueden hacer con ají seco, con ají fresco, con cualquier tipo de ají que tengan preferiblemente que sea un poquitico como natural no vayan a echarse un ají demasiado que tenga otros componentes porque pues le puede resecar demasiado el cabello entonces pues yo les voy a dejar aquí un video sobre la preparación de este champú y si ustedes no consiguen el ají o el picante pues fresco, lo que pueden hacer es coger el ají en polvo y colocarlo en una cosa con agua lo dejan mezclando en tu champú y lo dejan más o menos unos 5 días o una semana a que todo el ají se mezcle con el champú que ustedes utilicen y después lo pueden empezar a utilizar les recomiendo que este champú lo utilicen diluido y que lo apliquen por favor, lejos, lejos de esta parte de acá de todo lo que es el contorno de la cara porque pica muchísimo y se los digo por experiencia propia la primera vez que lo hice me lo apliqué y uff, me picó demasiado porque me cayó la cara y me cayó como los ojos y ustedes saben que el picante es como da una sensación de calor entonces yo me sentía la cara súper caliente como si me quemara entonces tienen que estar muy cuidados y empiecen por favor con pequeñas dosis por ejemplo no cojan y les echen todo un coso de picante a un champú que les quede súper potente porque mejor de hecho se pueden enloquecer entonces no, despacito cojan y por ejemplo primero hagan una cogen un pequeño tarrito, por ejemplo digamos que este es un champú, entonces ustedes cogen y están sus champús acá y echan un poquitico de champú y así lentamente lo van utilizando y lo van probando para ver si primero resisten y después pues lo pueden hacer un poquitico más fuerte esto es todo por hoy, espero que les guste y quédense a ver la preparación de mi champú de ají un beso, chao y no olviden suscribirse y dejarme un dedito arriba chao, chao bueno niñas, la preparación es muy sencilla ustedes pueden utilizar ají fresco o chile fresco pueden utilizar ají seco en polvo lo importante es que no tenga ajo, cebolla que no esté mezclado con otro tipo de condimentos bueno después vamos a servirnos de lo que tengamos en la casa una cuchara, un embudo, como les quede mucho más fácil ustedes pues ya verán que tienen en sus casas y que les quede mucho más cómodo y pues les recomiendo que utilicen cualquier champú el que ustedes prefieran, el que a ustedes más les guste pero de preferencia que sea un champú no de esos tipos de champús para cabellos grasos o que desengrasa mucho, que seca mucho sino un champú más bien como nutriente el siguiente paso es si el ají tiene estas semillitas yo se las voy a quitar pues porque después no quiero que me queden atrapadas en el cabello pero pues si ustedes quieren dejarlas la pueden dejar porque pues esto hace que pique más aquí yo estoy cortando todo el chile, el ají y después lo voy a licuar porque lo quiero que quede prácticamente que se vuelva prácticamente champú y no me queden los pedacitos en el cabello aquí lo licué pero ustedes pues lo pueden primero con un mortero, lo pueden triturar o con una licuadora, con lo que ustedes prefieran y lo voy a meter en un tarrito pequeño porque dice 10 mililitros no se les olvide por favor especificar todas las personas con las que ustedes comparten el baño que esto es un champú picante después que pasen unos 10 días lo pueden mezclar con una botella grande de champú para que no quede tan potente y después cuando finalmente se van a bañar el cabello lo pueden diluir con un poquito de agua que yo les recomiendo mucho esto pues porque se puede distribuir mucho mejor el champú en todo el cuero cabelludo sobre todo se queda muy denso o espeso así como un tarrito, una botellita ustedes pueden aplicarse toda el agua en el cuero cabelludo y lo van distribuyendo muy bien dándose masajes circulares y pues lentamente aquí parece muy veloz pero les aseguro que no voy rápido es la cámara todas las partes donde ustedes sientan que tienen poquito cabello o que se les cae mucho en una parte o que tienen caspa o este tipo de cosas el champú es muy bueno para esto de las cosas que influyen en la salud del cuero cabelludo y del cabello un besito y espero que les sea útil chao chao Gracias.